Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de Biología. El día de hoy vamos a ver el tema número 7 que corresponde a nuestro segundo bimestre, las enfermedades. En el tema anterior habíamos visto los virus, que iba a ser un agente que iba a causar una enfermedad, era una enfermedad viral. Ahora vamos a ver las enfermedades en forma general, cómo éstas se van a desarrollar en nuestro cuerpo. Llamamos enfermedad a la alteración de nuestra salud. Entonces, la salud es un equilibrio biosocial del organismo, biopsicosocial. Este biopsicosocial se divide así de la siguiente manera. Bio, que es de nuestros organismos. Psico, que es de nuestra mente. Y social, que es de nuestro desarrollo con otras personas. Entonces, si nosotros nos encontramos en una buena salud, estos tres componentes se van a encontrar en equilibrio, ¿no? Biopsicosocial. Pero si presentáramos alguna enfermedad, va a surgir una alteración en uno de estos tres puntos. Las enfermedades tienen las siguientes etapas. Vamos a tener la primera etapa que es de la incubación, ¿ya? Es la etapa en la que menos nosotros nos damos cuenta, porque es cuando ingresa el agente patógeno y se presentan los primeros síntomas y signos de infección, ¿ya? Nosotros no nos damos cuenta ni cómo nos hemos contagiado, cómo ha ingresado ese agente patógeno. Y en esta etapa de la incubación, como su propio nombre lo dice, una vez que la gente ha ingresado a nuestro organismo, comienza a desarrollarse, comienza a incubar. Por eso se llama incubación. Y acabamos sintiendo algunos síntomas e incluso ni a veces presenta síntomas la enfermedad, ¿no? Hasta en la etapa del desarrollo. La etapa del desarrollo es cuando se presentan los signos y síntomas propios de la enfermedad, ¿no? Como que de repente fiebre, vómitos, náuseas, calambres, dolores, etcétera, ¿no? Acá ya en el desarrollo, la enfermedad, como su propio nombre lo dice, ya se está desarrollando porque ya ha ingresado, ya se ha desarrollado en gran cantidad de nuestro cuerpo. Y como se encuentra en gran cantidad de nuestro cuerpo, esta ya comienza a desarrollarse, a proliferar, ¿no? Esa palabrita seguro alguna vez la habrán escuchado. Y la otra etapa que es de la convalescencia es cuando ya el paciente se recupera de la enfermedad que ha tenido. Y cuando un paciente no llega a esta etapa, ¿qué sucede? Fallece. ¿Por qué? Porque la enfermedad ganó al organismo, ¿no? Entonces tenemos las tres etapas. Tenemos la etapa de la incubación, del desarrollo y de la convalescencia. Ahora, vamos a ver que las enfermedades pueden ser de dos tipos, ¿ya? Infecciosas y no infecciosas. Las infecciosas, ¿ya? Son aquellas enfermedades que son causadas por agentes patógenos, por estos de acá. Ahí está, por agentes patógenos. Es decir, aquellos agentes que van a causar enfermedades que pueden ser muy contagiosas, como por ejemplo las bacterias y los virus. Ahí vienen a ser aquellos agentes patógenos, aquellos agentes patógenos que van a ser los más comunes de las enfermedades infecciosas, ¿no? También la llaman infectocontagiosa. ¿Por qué? Porque son enfermedades que se pueden transmitir de una persona a otra, ¿no? Ahorita como por ejemplo estamos viviendo con esto de la pandemia acerca del virus, del COVID-19, vemos que es una enfermedad infecciosa, ¿no? ¿Por qué? Porque se contagia rápidamente, ¿ya? Se contagia rápidamente. Tenemos bacterias y virus, ¿no? Vamos a tener algún otro organismo, también tenemos por acá del reino fungi los hongos, ¿ya? Que son enfermedades contagiosas, muy, muy, muy contagiosas, ¿ya? Que puede pasar de una persona a otra, incluso a los animales. Luego vamos a tener las no infecciosas, ¿ya? Que estas enfermedades no infecciosas pueden ser enfermedades, ¿ya? Que se le conoce como degenerativas. ¿Qué cosa quiere decir degenerativas? Que con el paso del tiempo se van atrofiando, se van logrando. Por ejemplo, la osteoporosis. ¿Qué sucede? Se va disminuyendo el nivel del calcio en los huesos y se vuelven muy frágiles. Una enfermedad no infecciosa. ¿Por qué? Porque no es producida por ningún agente patógeno, sino que ya el mismo hueso, por acción de las faltas de vitaminas, minerales y otros agentes más, se está deteriorando. Neoplásticas como el cáncer. Ya sabemos que el cáncer no se contagia, no es una enfermedad contagiosa. Y las traumáticas que son por golpe, ¿no? Se acuerdan que vimos trauma. ¿Qué significa? Trauma significa golpe, ¿no? Como por ejemplo, las fracturas de los huesos, cisuras, linces, etcétera, ¿no? Entonces, eso vienen a ser las enfermedades infecciosas y no infecciosas. ¿Cuáles son las etapas de las enfermedades? Tres. La incubación, en la cual el agente patógeno ingresa al organismo y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y presenta a veces algunos síntomas como a veces no. Y ahí el desarrollo es cuando ya el agente patógeno se ha proliferado demasiado en nuestro cuerpo, cuando ya comienza a presentar los signos, ¿no? De acuerdo al tipo de agente patógeno que ha ingresado. Y la convalescencia es cuando ya el paciente se recupera de esta enfermedad y si no se llega a recuperar, ¿qué es lo que pasa con el paciente? Fallece, ¿no? Ahí está. Estas son las etapas de las enfermedades y los dos tipos de enfermedades que pueden ser infecciosas y no infecciosas. Ahora, ahí está. Miren, tenemos la primera etapa que es la etapa de la incubación, en la cual, como podemos observar acá, esta familia se encuentra muy alegre de lo más normal. Pero basta que uno de ellos, imaginémonos que el papá haya tenido una enfermedad infecciosa, por ejemplo, viral. Entonces, este papá va a pasar las enfermedades, esta enfermedad es viral al resto de la familia. Y en esta etapa, como les digo, a veces ni siquiera presenta la enfermedad síntomas. Luego vamos a tener la otra etapa en la cual ya que el agente patógeno ya se ha desarrollado, ha proliferado en el organismo y comienza a presentar, ya comienza a presentar lo que son los síntomas, ¿no? En este caso puede ser fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal, estornudos, característico de una infección viral, ¿no? Y por último, el convalesciente cuando se recupera de la enfermedad, ya es porque su organismo ha ganado al agente patógeno que ha ingresado, ¿no? Se ha recuperado. Y si no se recuperara, este llega a fallecer. Ahora vamos a ver el día de hoy enfermedades infecciosas producidas por bacterias, porque ya el tema anterior habíamos visto por los virus, ¿no? Habíamos visto el principal virus que era en la actualidad ahorita el COVID-19, ¿no? El coronavirus. Entonces, ahora vamos a ver algunas enfermedades, pero esta en este caso va a ser producida por bacterias, ya por bacterias. Entonces, tenemos algunas enfermedades muy comunes producidas por las bacterias. Tenemos el cólera, que fue una de las enfermedades bacterianas que en los años 90 mató a muchísimas personas acá en el Perú, sobre todo en la parte norte de nuestro país. La tuberculosis, ya que es una enfermedad que sigue causando muchos problemas en la actualidad. A muchas personas, este tipo de enfermedad bacteriana ataca directamente a los pulmones. La fiebre tifoidea, que es una enfermedad muy común de poder adquirir debido a cuando comemos los alimentos en mal estado o si no han sido lavados adecuadamente, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a conocer ahora. Vamos a conocer tres de estas enfermedades, ¿ya? Que le hemos mencionado. Y por último tenemos las sífilis también. Entonces, tenemos primero la fiebre tifoidea. Esta fiebre tifoidea, mira, es producida por una bacteria. Todos vamos a ver que son producidas por bacterias, ¿ya? Entonces, esta fiebre tifoidea es producida por una bacteria y esta bacteria se llama la salmonella tipi o también le llaman salmonella tiposa, ¿ya? La salmonella tipi es una bacteria, ¿ya? Tiene la forma de un vacilo que se encuentra en los alimentos contaminados. Por eso es la importancia de todos los alimentos lavarlos adecuadamente, ¿ya? Tenemos que incluso nosotros siempre cuando vamos a cocinar o vamos a ayudar en la cocina, tenemos que lavarnos muy bien la mano. Las personas que tienen este tipo de enfermedad bacteriana de la fiebre tifoidea presentan los siguientes síntomas. Van a tener fiebre, malestar general, es decir, un malestar de todo el cuerpo, hay un desequilibrio de todo el cuerpo, ¿ya? Dolores de cuerpo en forma general. La diarrea comienza entre la segunda y la tercera semana. Miren cuánto demora esta enfermedad, ¿ves? Y esta enfermedad se previene como evitando ingerir alimentos sospechosos de qué? De contaminación, es decir, que no están lavados adecuadamente. Por eso en la calle siempre, de preferencia, no debemos comer alimentos que encontramos al paso porque no sabemos de qué manera, ¿ya? De qué manera ellos los han elaborado, si han tenido una higiene adecuada, han lavado los alimentos y esos cubiertos se encuentran bien lavados, ¿no? Entonces, esa comida ambulatoria hay que nosotros bastante ser muy cautelosos para consumirla, ¿ya? Y de preferencia no consumir esas comidas al paso, ya que pueden contener esta bacteria que es muy, muy contagiosa, chicos, es muy contagiosa y es muy común de enfermarse de esta bacteria de la salmonella tiposa que produce la fiebre tifoidea. Luego, ya, luego vamos a ver que estos alimentos que son sospechosos de contaminación, ¿ya? ¿Por qué? Porque la eliminación de insectos y otros animales, ¿ve? Que contaminan los alimentos. ¿Por qué? Porque ellos pueden estar en contacto. Sabemos que los insectos, como la mosca, siempre están en contacto con los alimentos y estos están en contacto con los desperdicios, con las heces, con la basura, ¿no? Y de esa manera se posan en el alimento y están llevando este tipo de bacteria. Entonces, tenemos la fiebre tifoidea producida por la salmonella tipi, salmonella tiposa, ¿ya? No se olviden. Luego tenemos otra enfermedad bacteriana que vamos a tener por acá, que es el cólera. ¿Ya? Vamos a ver la fiebre tifoidea también, una imagen de ella. Ahí está, la fiebre tifoidea. Cuando hablamos de la fiebre tifoidea, está producida por la bacteria salmonella tipi. Ahí está, la salmonella tipi. Luego tenemos que los síntomas que presentaba esta enfermedad bacteriana, ¿cuáles eran? Ya, vamos a tener vómitos, esto es en forma más general, tos seca, falta de apetito, fiebre, dolor de cabeza y abdominal, malestar de forma general, manchas o puntos rojos en el abdomen y en el tórax. Cuando dicen la lengua sucia es que se siente una sensación en la lengua de aspereza, ¿ya? Entonces, estos vienen a ser lo que corresponde a los principales síntomas, ¿ya? Este es un esquema establecida por la OMS y promulgada en este caso por el Ministerio de Salud de la República de Guatemala, ¿no? Pero es en forma general, esto es establecido por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿cómo se transmite? Sabemos que se transmite a través de las heces fecales u orina que contaminan el agua y los alimentos al ser manipulados por personas que tienen la bacteria, ¿ves? Entonces, los alimentos mal manipulados, ¿ya? Mal lavados, mal cocidos, mal elaborados, estos pueden causar esta enfermedad de la fiebre tifoidea. El tratamiento, como es una bacteria, siempre el tratamiento se va a dar con antibióticos. A diferencia de lo que habíamos visto anteriormente el virus, el virus va a ser un organismo que ingresa y sale de tu cuerpo de forma natural, ¿ya? Pero hay algunos virus que no. Pero los virus en su mayoría ingresan y salen de tu cuerpo, ¿no? Es como una gripe. Tienes la gripe, presentan los síntomas al cabo de una semana, dos semanas, chao gripe. Ese es un virus. A cambio, una bacteria no. Una bacteria siempre va a estar en tu organismo. Entonces, para poder eliminarla necesitamos antibióticos, ¿ya? Pero ante los síntomas de esta enfermedad debe acudir inmediatamente al servicio de salud más cercano, ¿no? Porque ya los expertos nos van a indicar qué tipo de antibióticos debemos tomar. Entonces, ya sabemos que la fiebre tifoidea es producida por una bacteria que es la salmonella tipi. Esta salmonella tipi va a producir los síntomas que hemos visto y hemos visto cómo se transmite también, ¿no? De forma general. Luego tenemos otra enfermedad por acá bacteriana, que es el cólera. El cólera es una enfermedad producida también por una bacteria que es el vibrio cholerae. Ahí está, ¿ya? Vibrio cholerae. Vibrio cholerae. Ahí está. Es una bacteria vibrión, ¿ya? Se le dice vibrión porque es la forma que tiene, ¿ya? Vibrio cholerae. Entonces, es una bacteria vibrión móvil que se encuentra en los reservorios de agua potable. Ah, ya. Entonces, profesor, ¿qué no debemos tomar agua? Claro, sí, podemos tomar agua, pero las aguas estancadas, no, ¿ya? Las aguas, por ejemplo, de los canales de regadío, de los puquios, o si yo de repente voy de excursión, de viaje hacia un lugar donde hay una laguna, ¿no? De preferible, de preferible esas aguas hervirlas para poder matar las bacterias, porque ahí es donde se aloja el vibrio cholerae, que es la causante del cólera, ¿ya? Les había mencionado en un inicio que el cólera fue una de las enfermedades bacterianas que mató a muchísimas personas en la década de los 90, acá en el Perú. La persona que padece del cólera tiene los ojos y mejillas hundidos, calambres abdominales, diarrea y vómitos. Como estamos viendo, la mayoría de estas enfermedades bacterianas va a atacar directamente al sistema digestivo, porque se va a almacenar en todos los órganos que corresponden al tubo digestivo, ya sea en el estómago, en el intestino delgado, en el intestino grueso. Esta enfermedad, ya como estamos viendo, se previene desinfectando y protegiendo las fuentes de agua potable. Ahí está. Esto es lo más importante, chicos. Desinfectar las fuentes de agua potable. La mayoría del agua que llega a nuestros hogares ya es una agua potable, ¿no? Y es una agua que ha sido tratada, pero su tratamiento no es al 100%. Por eso es preferible que el agua, nosotros lo vamos a hervir para poder consumirla, ¿ya? Entonces, ya que esta bacteria del biblio cholerae se va a alojar mayormente en las aguas, ¿ya? En los reservorios de aguas estancadas. Entonces, a ver, tenemos acá esta persona, por ejemplo, que presenta los síntomas de los ojos hundidos y mejillas, va a presentar calambres abdominales, vómitos, diarrea y esta persona tanto es el vómito y la diarrea que tiene que esta persona se deshidrata, ¿sí? Y esta enfermedad, si no es tratada a tiempo por la deshidratación, muere, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Rehidratación, ¿ves? Entonces, como se deshidrata, tiene que rehidratarse, tiene que beber líquidos y para eso tienen que tomar sueros. ¿Por qué? Porque como el organismo, su estómago no consiente ningún tipo de alimento, lo que come lo vomita rápidamente, entonces necesita ingerir sueros, pero no directamente de vía oral, sino son intravenosas. Consecuencia, si no se atiende, pérdida grave de sangre o líquidos. No te olvides que los líquidos conforman el 65% de nuestra composición del cuerpo, ¿no? Y si nosotros nos deshidratamos, nuestras células van a sufrir un colapso. Entonces, es ahí donde esta enfermedad puede causar la muerte. Ahora, ¿cómo podemos prevenir esta enfermedad? Beber agua hervida o purificada. Ahí está. Desinfectar frutas y verduras. ¿Por qué? Si hablamos del agua. No te olvides que cuando estas frutas, verduras, sobre todo lo que son legumbres, no, 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 plantas, ¿cómo le puedo decir? Plantas pequeñas que son al ras de la tierra, como la lechuga, tenemos como algunos tallos como el espárrago. Entonces, todas esas verduritas, en su mayoría a veces están regadas con agua de canales y esos canales son fuentes contagiosas de esta bacteria. Por eso, las frutas, verduras, de preferible, siempre hay que estar lavándolas, ¿ya? Entonces, ¿qué también tenemos que, otra forma de prevención, lavate las manos antes de comer y después de ir al baño? Porque no te olvides que esto se transmite a través de las heces fecales también. Como solo, comer solo en lugares limpios, ¿no? En lugares donde nosotros creemos que hay una buena higiene. Por eso lo que les estaba comentando en un inicio, evitar consumir los alimentos ambulatorios, ¿ya? Tanto como para el cólera, como la tifoidea. Porque vemos que la transmisión de estas dos bacterias es similares, ¿no? Estamos viendo que son similares, son enfermedades bacterianas. Y por último, vamos a ver por acá esta otra enfermedad que es la tuberculosis. Cuando hablamos de la tuberculosis, chicos, vamos a hablar de una enfermedad también producida por una bacteria, sí, que es el microbacterium tuberculosis, ¿ya? Esta enfermedad bacteriana, ¿ya? Es, se va, dice, la infección se produce por gotitas de saliva. Ah, mira, acá ya hay otra forma de contagio, ¿ves? Es parecido como si fuera a un virus, ¿no? Que a través de las gotitas de saliva se puede contagiar. En este caso también la tuberculosis, la infección se produce por gotitas de saliva, la persona con tuberculosis presenta fatiga, debilidad, pérdida de peso, fiebre, tos con flema por más de 15 días y daños al pulmón, ¿no? Esto ya es en qué etapa, en la etapa del desarrollo de la bacteria, ¿no? Porque habíamos visto las tres etapas de las enfermedades. Entonces, en esta etapa ya del desarrollo, ya va a presentar estos síntomas. Y si esta enfermedad no es tratada, ¿ya? No es tratada, puede causar la muerte. Ahora se ha demostrado que la tuberculosis, ¿ya? Se ha demostrado investigaciones que la tuberculosis no solamente ataca, como vemos, hacia los pulmones, ¿ya? No ataca solamente a los pulmones. Si no, vamos a ver que también puede atacar, ¿ya? Puede tocar al estómago, puede atacar al cerebro e incluso, en peores de los casos, puede atacar hasta el riñón, ¿ya? Van a hacer que la tuberculosis, según estudios, han encontrado que esta bacteria se aloja también en estos lugares. No solamente en los pulmones, sino en el estómago, tenemos en el cerebro y en el riñón. Ahora, para prevenir esta enfermedad, las personas deben vacunarse con la vacuna, la BSG, ¿ya? Que es una vacuna que dentro de nuestras etapas de nuestra cartilla de vacunas está presente esta, debemos aplicarla nosotros esta. Alimentarse adecuadamente, ¿ya? Es lo mejor que podemos hacer adecuadamente. Y erradicar la tuberculosis del ganado vacuno. Porque esta, este microbacterium tuberculosis fue una enfermedad bacteriana transmitido por el ganado vacuno, ¿no? Como la mayoría de las enfermedades son transmitidos de otros animales hacia el hombre, ¿no? Por ejemplo, ahorita el N1H1 ya no hay. Ahorita ha salido el nuevo virus que es el N2H2, ¿no? El nuevo virus modificado de la gripe porcina, que ahora está atacando de nuevo la parte oriental. No sé qué es lo que pasa con estas enfermedades que no nos quieren dejar. No estamos saliendo de una de lo que corresponde al COVID. Ahora está apareciendo otras enfermedades. Por eso, hay que alimentarnos muy bien, chicos. Consumir bastante en lo que son verduras verdes, sobre todo verdes. Comer muchísimo. Nada que no me guste el brócoli, nada que no me gusta que la espinaca, que la vainita, que esto. No, consumir bastante alimentos. Chicos, necesitamos tener nuestro organismo en muy buen estado para poder así soportar algún tipo de enfermedad, ya sea viral o como estamos viendo ahora, que son las bacterianas, ¿no? Entonces, esas son enfermedades producidas por bacterias. Y como les había dicho, una enfermedad bacteriana dentro del organismo no sale por sí solo. Entonces, necesita medicamento, necesita de antibióticos para poder combatir la enfermedad. A diferencia de las virales, que simplemente ingresan, cumplen su ciclo de desarrollo en el organismo y sale y la persona, ya queda convalesciente. Entonces, para terminar, quiero acá simplemente que vean cómo la tuberculosis comienza a dañar el pulmón. Entonces, al comenzar a dañar las células del pulmón, ¿qué es lo que sucede? Deteriora, ¿ya? Deteriora los alveolos donde se van a realizar el intercambio gaseoso, deteriora las paredes, evitando ya su elasticidad y eso hace que dificulte a la persona respirar. Por eso presenta fatiga y debilidad, ¿ya? Esa es la característica de esta enfermedad de la tuberculosis. Muy bien, chicos. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy con respecto al curso de biología. Espero les haya gustado la clase y hasta acá estamos terminando nuestro segundo bimestre.